La verdad que no funciona así la cosa Sirve pensarlo como que las repeticiones en sí son estímulos que van a hacer que el músculo se desarrolle de una manera u otra Lo que va a hacer que te marques va a ser más que nada la cantidad de grasa corporal que tengas en tu cuerpo en ese momento Así que si querés que se te marquen más los músculos deberías estar bajando tu porcentaje de grasa corporal Y eso está lejos de tener algo que ver con las repeticiones Si no más con lograr el déficit calórico que te va a hacer quemar grasa Y si querés desarrollarlo en sí vas a tener que variar y usar repeticiones bajas, repeticiones altas Estar comiendo bien obviamente para agarrar y darle nutrientes que básicamente hagan que crezca ese músculo Y esas repeticiones cada vez hacerlas de maneras más intensas Por ejemplo subiendo las cargas que mueves en cada repetición El rango ideal de hipertrofia igual es entre 8 a 12 repeticiones Pero eso no quita que de vez en cuando está bueno agarrar y bajar las repeticiones o subirlas para provocar distintos estímulos de crecimiento y desarrollo muscular Así que espero que te haya servido y a seguir haciendo que pase Gracias por ver el video